A ver Paula, a ver Paula, la cara te digo de Manuela hay que superarla, la cara de los ojos. Haceme Photoshop. Tengo pestañas que me pesan. Claro, mira esos ojos como los tiene maquillados divinos, la gente te va a mirar ahora los ojos perfectos. ¿Estás lista? Sí. ¿Preparada Paula? ¿Lista? Ahora. Ojo bien abierto. Y ella va a tratar de aguantar. Pensa en las pestañas, sí, pero no importa. Muerta antes que sencilla. Esa sí, excelente. Es que sí. Muy bien Paula, muy bien. Esa mirada, claro. Ahí el globo está inflandose, muy bien. Esa mirada corta y la mayonesa. Aguanta, claro que aguanta, cero pestañeos llega. Mira ese globo, mira ese globo. Es una mujer fuerte. No quieren que pestañe, no pestañe. Mira, va a explotar, vamos, se va a explotar. Ahí ese globo. Vamos, le quiere ganar a Emanuel. Sí, sí, obvio, ya le ganó. Ya le ganó. Vamos. Pero tiene que estar hecho ese globo. Vamos por el récord. Excelente. Nada, no, no pestañeos. Pero aparte, ni el ojo lloroso. Nada, no, frío. Frío. Sí, claro, eso sí. No, es que no. Solo te digo, va a ser difícil superarte, ¿eh? Vamos a ver.